Excelente tarde. Excelente tarde, Tania. Vámonos ahora a conversar con Bernabé Daniel Martínez Carranza, el excoordinador de desarrollo institucional del Centro de Apoyo Marista al Migrante. Bienvenido, Bernabé. Gracias por estar con nosotros. Hola, Tania. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido. Bernabé, ¿ustedes cómo han percibido, vaya, cómo ha cambiado el flujo migratorio a partir de la llegada de, vaya, de Joseph Biden y con este discurso cambiante que ha tenido, ¿no? Porque en un inicio era, pues, como de apoyo a los migrantes centroamericanos, por supuesto, en agradecimiento, en busca del voto latino en el contexto de la elección allá en los Estados Unidos. Sin embargo, ha venido cambiando el discurso, ¿no? Hasta la fecha que ha dicho, pues, ya no vengan para acá, quédense en sus casas, en sus regiones de origen. ¿Cómo han visto este flujo? Fíjate que desde el proceso electoral empezó a haber un cambio. Bueno, las personas, principalmente centroamericanas y mexicanas, que querían llegar a Estados Unidos, se empezaban a motivar por desplazarse a las ciudades fronterizas, justamente con la esperanza de que, en caso de que el presidente, bueno, ahora el presidente electo Biden ganara, pudiera ser mucho más fácil cruzar a Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, pues, hubo muchas excepciones de personas que estaban en procesos para quedarse aquí en México, justamente porque se movieron con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Ahora, si esto implicó mayores flujos hacia el norte, esto no necesariamente se ha traducido en que las personas han logrado cruzar exitosamente o establecerse en Estados Unidos, justo como lo comentabas. ¿Y qué tanto, pues, estas barreras que se han mantenido, porque ya desde el gobierno de Donald Trump hay que recordar que México estaba fungiendo, pues, como barrera para evitar que los centroamericanos llegaran a los Estados Unidos en la frontera sur? ¿Qué tanto esto ha evitado que avancen hacia acá? Díganme que desde el 2014 se empezó en México a implementar el plan frontera sur, ¿no? Con lo cual se empezó a militarizar la frontera sur del país para hacer un poco este filtro, ¿no? Y que cada vez menos personas pudieran cruzar y llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Si realmente el plan ha terminado y ha cambiado un poco de nombre, estas estrategias no han detenido significativamente el flujo. Por el contrario, han puesto a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Donde sus derechos son violentados de otras formas, las personas dejan de utilizar el tren y empiezan a caminar por mayores tramos. Entonces, más bien se ha diversificado la forma en como la gente cruza, pero no necesariamente la gente ha dejado de cruzar. Ahora, eso también ha implicado un proceso de tránsito mucho más lento del que habitualmente sucedía, ¿no? Típicamente a través de las vías del tren. Entonces, ha sido distinto, pero numéricamente tampoco ha decrecido justamente porque las cuestiones de origen que les obligan a salir de sus lugares de origen no han cambiado significativamente. Exactamente. ¿Y qué tanto estas historias de quienes en un origen estaban buscando llegar a los Estados Unidos se están quedando aquí en México, el sueño americano, pues cambiado por el sueño en México? Fíjate que esto es algo muy interesante. Ha pasado algo que se conoce como el tránsito extendido, donde las personas en lugar de dejar de cruzar, más bien cruzan más lento. Entonces, no necesariamente es que todas las personas han dejado de buscar la oportunidad de cruzar a Estados Unidos, pero en lugar de cruzar el país en un mes, dos meses, ahora quizás se van deteniendo en las ciudades para buscar empleos temporales, ¿no? Lo cual los puede hacer que estén en México residiendo por periodos de quizás dos años, tres años, en posición irregular. Por otro lado, esto sí ha implicado también el incremento de solicitudes de protección internacional, específicamente el refugio. Más o menos ahora la proporción, o de acuerdo a números de la CNUR, es que más o menos ahora me parece el 60% de las personas quieren llegar a Estados Unidos y el 40% a quedarse en México, ¿no? Anteriormente la mayoría de las personas sí buscaban llegar a Estados Unidos. Cada vez más vemos a personas que intencionalmente buscan quedarse en México para recibir. ¿Y qué tan fácil es para ellos poderse colocar, poder ubicar un empleo para sobrevivir en este lapso de tiempo? Es un reto. Primeramente, el primer reto es que puedan tener el acceso al refugio, ¿no? A ser reconocidos como personas refugiadas y eso será desde que puedan brindarse la información. Segundo, que se les pueda otorgar una vez que se les otorga. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de procesos de integración mucho más largos, ¿no? Hablando de educación, salud, empleo, vivienda. Pero fíjate que aún con el reconocimiento del refugio, estos siguen siendo retos en el día a día, ¿no? Por un lado, que existe todavía un desconocimiento sobre los derechos que tienen las personas refugiadas, pero también por parte de la sociedad civil, ¿no? Aún hace falta que como sociedad nos eduquemos mucho más sobre las condiciones de vida de las personas y por qué llegan aquí, y eso al final puede producir mejores condiciones para la acogida de estas personas. Hoy hablabas en un inicio de esta complejidad que representa para ellos el cierre de la frontera. Hablábamos también de este plan Frontera Sur, que ha venido cambiando de nombre y representa complejidades para ellos para poder avanzar. ¿Qué tan frecuentes son estas tremendas, terribles historias de los centroamericanos que son víctimas de violencia, de cualquier cantidad de hechos por parte del crimen organizado? Pues muy frecuente. La mayoría de las personas que cruzan por el país normalmente son víctimas de algún tipo de delito en los primeros tres estados, ¿no? En Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, incluso todavía hasta Oaxaca, ¿no? Justamente en esta parte del sur es donde suceden la mayoría de las relaciones a derechos humanos, ya sea por diferentes grupos de narcotráfico, por particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí uno de los más grandes retos que ha sucedido es la normalización de la violencia. Muchas veces las personas ya cruzan considerando que van a ser víctimas de este tipo de violencia y al llegar a nuestros centros de ayuda a veces ni siquiera se reconocen como víctimas, ¿no? De tan normalizado que ha sido la violencia que se ejerce sobre las personas. Terrible, terrible. Este último dato que nos das, Bernabé Daniel Martínez Carranza, coordinador del Centro de Apoyo Marista al Migrante. Gracias por estos minutos con Meganoticias. Muchas gracias. Excelente tarde. Vámonos a revisar la última información de los deportes.